Hola amigos de Gourmet de Ecuador, mi nombre es Francel Gallardo y estoy aquí para ofrecerles este nuevo servicio que tiene la empresa Publimagin. Se trata de un set virtual. El set virtual puede trasladarse a cualquiera de sus eventos para grabar los deseos de sus invitados. Espero les guste y aquí una muestra. Hola amigos, soy Estefanía Realpe. Quiero contarles que fui seleccionada como presentadora del programa Gourmet de Ecuador. Aquí encontraremos platos espectaculares, sabores y texturas y sobre todo muchas sorpresas. No dejen este canal y búsquenos en Facebook, Twitter y Youtube como Gourmet de Ecuador.